...demanda de un puesto de trabajo por parte de un segmento de edad que resulta cruciado para construir el presente y cimentar el futuro. El presidente de Murcia también ha hablado de infraestructuras, ha dicho que no consentirá más retrasos en la llegada del AVE a la región... ...que mantiene el compromiso de su operamiento de las vías, pero sin que se convierta en un lastre que retrase la llegada de la alta velocidad. Sobre la alta velocidad, nuestra exigencia es de todos conocidos. No estamos dispuestos a consentir retrasos que dilaten aún esta demanda de la sociedad judicial. No estamos dispuestos a mayores retrasos. Un discurso que no ha gustado ni a oposición ni a sindicato y que la portavoz socialista ha dicho que el discurso del partido es poco creíble y viene la dirección contraria y el portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Pocante, creo que ha sido el discurso del partido.